Cuando tuvo que recibir un premio internacional por turismo en la ciudad, pasamos vergüenza. Soy Mauricio Rodas, alcalde de Quito, miembro de directorio del pacto global de alcaldes. Vea, yo no creo que está mal pegarse un traguito. No, no está mal. El problema no es el trago, sino el abuso. Pero más aún, cuando es una autoridad que tiene que representar una ciudad, ¿cómo va a ir en esas condiciones? ¿Por qué cree que la gente votó para que ganaran este premio? No solamente por nuestras iglesias, momentos, es el truco de la institución mayaveriosa. ¿Qué es lo que hizo el señor Rodas? A veces no ha llegado por chumadito, otras veces se va rápido porque está chuchaki, y no justificó nada frente al consejo. Es porque, sobre todo, la gente quiteña abraza y respira con el corazón abierto a todos los visitantes. Cuando sabía ir al consejo, medio mareadito, era alegre. Ahí nos saludaba toditas, creo que nos veía guapas a todas. Sí, eso pasaba. La vicealcaldesa, la segunda vicealcaldesa, que es mi compañera, sabía decir, es insoportable sentarse ahí. Huele a trago y a perfume. Por eso me enteraba. Como dirigente popular, pude entregar 5 mil viviendas. Como concejala, acabo de entregar 900 viviendas en Ciudad Bicentenario. Como Quito no tenía alcalde, me tocó hacer de alcaldesa. Entregamos 900 viviendas. El Moncayo, el Rodas y el Moreno, le tienen secuestrada esta ciudad hace décadas. Esa es una argolla que no quieren dejarla desde hace muchos años. Moncayo es Rodas, Rodas es Moncayo, Moncayo es Moreno. Por Dios, eso hay que entender súper claro. Nuestra ciudad está secuestrada. Hay que romper eso, justamente. Queremos volver al pasado, queremos mentiras, queremos corrupción. Vote por Moncayo. Pero queremos una ciudad viva, alegre, que se proyecte, que tenga trabajo, que resuelva problemas. Aquí está Luisa Maldonado. Esta es la cosa.